¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a un nuevo capítulo de esta serie de EIDAS. La verdad es que en el capítulo anterior os dije que si me comentarais que si os parecía interesante que pusiera la cam, o si preferíais que no la pusiera para mayor inmersión en el juego y demás. El problema ha sido que me están encantando el juego, ¿vale? Lo siento chicos, me está flipando muchísimo el juego. Y justo después de terminar el capítulo anterior, ¿vale? Porque lo grabé. Inmediatamente después morimos y acabamos de nuevo bajo el yugo de nuestro padre, ¿no? Volvimos a casa. Tras la muerte ya sabéis que regresamos de nuevo al hogar, por decirlo de alguna manera. Y lamentablemente cuando terminé el capítulo anterior morimos y nos quedamos ahí, lo guardamos ahí. Pero decidí continuar un poco más el juego porque me apetecía, porque tenía muchas ganas de jugar y quería continuar. Y lamentablemente pues no podía, no me daba opción de guardar, ¿vale? Y tampoco de salir porque tengo que recoger esa recompensa. Así que nada, vais a tener dos episodios sin cam. Aunque bueno, todo depende de lo que me comentéis, lo que me dejéis en la caja de comentarios si queréis la cam o no. Así que bueno, de momento estos dos episodios van a ser sin cam. Y a partir de ahora pues ya, según vosotros, pues haremos diferentes opciones. Así que nada, parece ser que tras la muerte al final he cogido el arco, ¿vale? Porque el arco tiene una mejora de la monedita. Está morada, no sé qué clase de moneda es ni nada. Ya os digo, no sé cuál es el nombre de esa moneda, pero tenía una mejora como que recibías más por ciento cada vez que mataras con ella y tal, ¿no? Así que bueno, pues me he quedado con el arco y vamos a probarlo. Y nada, nada más salir, hemos vuelto al tártaro y nos hemos encontrado con esto. Encantamientos para mi arma. Martillo de Dédalo, el maestro artesano descartó sus herramientas una vez su trabajo para Hades se acabó. Ráfaga masiva, tu ataque especial, hace más tres de daño básico por cada golpe consecutivo un enemigo. Disparo que marropa, tu ataque estando, le inflige 150% más de daño en los enemigos cercanos, tu ataque estando, dispara dos proyectiles juntos. Me he quedado con este. Dédalo. El problema es ese, que los proyectiles, igual que el arma, atravesaba proyectos, o sea, atravesaba objetos de este tipo, ahora ya no. Y no sé ya hasta qué punto me gusta el arco. Hombre, en el caso de los señores esos que nos mataron en el episodio anterior, que eran los señores de las bombas, obviamente no os puedo atacar a Mele, es obvio. Hombre, en el caso de ese señor gordete, no corro ninguna clase de... Vale, si antes lo digo, antes me pasa. Digo, en el señor de... Iba a decir, en el caso de ese señor gordete, parece ser que no corro ningún peligro y que no me va a atacar de cerca. No recordaba que tenía un dash hacia adelante bastante tocho. Vale, parece ser mejora de Zeus. Y esto no sé qué es. Vamos a probar, suerte. Veamos. Me siento muy torpe. Me siento muy torpe, muy, muy torpe. No me gusta este arma. Vale. Uy, no te había visto. Es ella. Uh, ¿quién? Uh, Afrodita. Bendiciones de Afrodita. Su embriagante poder mueve a los mortales a cometer tantos actos inimaginables. Ataque descorazonador. Ataque estándar, inflige más daño y deja débil a los enemigos. Vale. Rechazo. Tu ataque conjuro se dispersa en radios de acción de reducidos que dejan débil a los enemigos. Tu cerebro inflige daño donde lo iniciaste, dejando débil a los enemigos. ¿Dónde lo iniciaste? Me quedaré este. Vamos a ver. Vamos a hacer un break heart total. A lo mejor era mejor la opción de Zeus, pero como no conozco qué hacía esa... Oye, eh... Hola. Es la primera vez... Bueno, es la primera vez que veo ese ataque y no veas el daño que me hace, ¿no? Las meldecillas de las piedras esas de culo. Que sé que a lo mejor tenía que haber cogido la opción de la mejora de Zeus, pero la verdad es que, bueno, lamentablemente, pues... Tenía curiosidad. ¿Qué me tiran minas? What the fuck? Oye, pero este... 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 Este bicho tan... Tan cerdo... Ese es el problema, que los ataques tochos tienen que ser... Nada, nada, nada. No me gusta nada el arco, eh. Lo siento. No me gusta nada el arco, pero nada de nada. Pero absolutamente nada de nada. Es que eso, el ataque tocho, que es el ataque cargado, que es este... O sea, el ataque básico, que era el mandoble, es este... Que sí que hace... Puedes cargarlo así y hace daño. Este no me gusta. Y este, que es el hechizo, tampoco me gusta, entonces... Y eso, me dejan muy vendido contra enemigos a Mele. Contra enemigos a Mele, que son los que voy encontrando ahora mismo, me queda totalmente vendidísima. Oh, vida. La fuente. Oh, gracias. I need to heal. I need to heal. ¿Solo eso? ¿En serio? ¿Solo me curas eso? No puede ser, de verdad. Vaya caca. Bueno, mira. Menos de una piedra. Y me gusta. Un momento de... De paz. Pero la verdad es que quiero que me maten y me necesito cambiar. Necesito cambiar de arma. Además, las mejoras no es que sean excesivamente tochas. Otro hechizo de Afrodita. Ah, vale. Hechizo de Afrodita y además con un jefe. ¿Ese símbolo es significado un jefe? Pues no, no me interesa. Un lugar de calma y respeto, mientras que quizás inimaginable en el mundo, ocasionalmente se ha encontrado. En realidad. Y no un momento demasiado pronto. Oh, nice. ¿Has visto la estatua? Y el efecto que hace lo que es el vapor de las aguas termales. Y de la luz y todo. ¿Lo veis? Increíble. Pues... Te vas a quedar con las ganas, Afrodita. No estoy preparada para un jefe ahora mismo. ¿Y esto? ¡Un comerciante! La tienda de Caronte. Buah, si lo hubiera sabido antes... Claro, el río de Caronte, ¿no? Bueno, el río de Caronte no. El río y la barca de Caronte. No tengo nada. No tengo ni un duro. ¡Oh, guau! ¡Qué pedazo de diseño! ¡Dios! ¡Qué pasada! Pues básicamente nada porque no tengo nada. O sea... ¡Qué graciosas las caritas! O sea, eso es vida, claro. Es comida para regenerarme. Y no tengo... Oye, desgraciada persona. Comprar... Y un potenciador. ¡Ja, ja, ja! Fue lamentablemente... Reaperino. O sea... 40 monedas y no puedo comprar nada caro. Pero es un poquito caro, amigo. Solo un poquito. Ligeramente caro, pero... Me vendría tan bien esto, tío. ¿Habrá de alguna forma que pueda ir hacia atrás? Para enfrentarme a más bichos. Y entonces... Bueno... Me van a reventar. Ah, es que soy de cerca. Vale. Vale. Pues para mear, se ha dicho, ¿no? Y ya estaría. Para mear, se ha dicho. Y ahora volvemos a por este sello. ¡Uh! ¡Uh! ¡Wow! Pasa, pasa por ahí. ¡Mira qué listo es! ¿Se supone que vamos a dar yo por la espalda? Hombre, me imagino que sí, ¿no? Ven, compadre. Vale. Me parece una forma muy triste de morir. O sea, una forma muy triste de pelear esta, la verdad. Me parece una forma muy, 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 muy triste. Me gusta más enfrentarme de cara. Y ahora no puedo volver para atrás porque... Las puertas se cierran tras mi paso. Así que... Tengo 155 monedas que puede que pierda si muero. Y no me puede curar Caronte. O sea, no puedo comprarle nada a Caronte para curarme. ¡Qué fantasía! Pues eso, me parece una forma muy meh de pelear esta. La verdad. No me gusta. Bueno, eh... Compadre. Eso sobraba. No podéis pasar de aquí. A ver, para sobrevivir. Para sobrevivir y evitar que se te acerquen y tal y que cual. Pues bueno, no está mal. No está mal. Pero me parece una forma bastante cutre. La verdad. Jefe y llave. Vamos a por una llave. ¿Y esto? Sobrevive durante 45 segundos. ¡Corre! 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 ¡No puede ser! ¡No puede ser! He muerto en el último segundo, tío. Hades. Muy mal. Muy mal, Hades. Muy mal. Muy mal. Muy mal, Hades. La monada de Hades. ¡Qué mala soy, tío, en este juego! A ver. ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Causa de la muerte es de esos de lujos. LOL. Wow. Qué gran consejo. Ha sido muy capullo por tu parte, papá. Un códice para registrar los enemigos, supongo. Códice del inframundo. Aquiles. No había motivo para entretenerte con la historia de mi pasado. Basta con decir que he combatido armado de valor, hombro con hombro, con los soldados más aguerridos que el mundo haya conocido. Conversaciones con Aquiles para saber más. Tres. Cerbero. El temible perro tricéfalo del averno tampoco resulta tan aterrador como su merecida reputación. Podría hacer pensar. Conversaciones con Cerbero para saber más. Cinco. O sea, tengo que morir. O sea, cada vez que muero es cada vez cuando puedo hablar con esta gente. O sea, que tengo tres veces que morir más, cinco veces que morir más. Huesos. El vivarache excreto y yo rara vez congeniamos. Para mi gusto habla hasta por los codos y suelta peroratas altaneras. Cual experto en el arte de la guerra. A todo aquel que se acerca. O sea, cinco conversaciones más. Entra en el tártaro para saber más dieciocho veces. ¿Qué me estás contando, tío? El arco no me gusta nada. O sea, lo siento. Pero no me gusta nada. O sea, vale. Voy desbloqueando el códice y más saber conforme voy luchando más con las armas. Hades. Mite. Se creo. Ok. Zeus. Atenea. Afrodita. Ares. Vale, esos son los símbolos. Ok, símbolo de Zeus. Símbolo de Atenea. Símbolo de Afrodita. Símbolo de Ares. Vale, correcto. Oye, me gusta. Me gusta el códice. Sí, sí. Me gusta el códice. Papá, eres un capullo. Haces todo lo posible porque me quedas en casa. No lo entiendo. No sé, pero sí son un poco caros. Y tanto. ¿Y dónde veo la cantidad de... Perdón. ¿Y dónde veo la cantidad de monedas que tengo de esto? Asiento para la galería. Nada, ¿no? Uh. Vale, o sea que la cantina, que se supone que es este sitio, está completamente destrozado. ¿Qué había algo? Vale. Paso de ver a mi padre todavía. Quiero cambiar el arma, de verdad. Uy, coño. Perdón. Desafío mortal. Restar un 54% de vida en vez de morir cuando tu vida total se agota. Uff. Uff. Realiza una celebración adicional en una rápida... No, 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 no. Esta. Esta. Lo tengo clarísimo. Y... Esto también. Y esta me la quedo de momento, pero... O sea, es como una pluma de Fénix. Una cola de Fénix. La necesito. No, no. Este es el arma que yo necesito. Es que es mi estilo. Es mi estilo de combate. O sea, aparte me parece muy triste. Son ataques muy lentos y muy cobardes. No sé. No me gusta. Yo prefiero el mandoble. Bueno, la espada está larga. La espada ancha. No. No. I had little choice about that boy. You see, after you fled the first time Cerberus, why he was very much upset. Utterly tore the place to shreds. It's now under repair. All thanks to you. El sistema este que han puesto para, digamos, saber más de los diferentes personajes, de conversar más con ellos y tal, me parece muy bueno, porque así te anima a que rejuegues esto muchísimas veces y simplemente me parece, la verdad, muy muy buena idea. Porque yo que me encanta siempre todos los codices, saber todo de cuanto más mejor de todos los personajes, me parece una idea magnífica, pero magnífica. A ver, con Niste no podemos hablar todavía, ¿no? Que me venía de darle a la A. No, ni siquiera nos da la opción para conversar con ella, ¿no? No. Y con este señor, tampoco. Uh, perdón. Quería acariciarle. No, 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 no. Unh, perdón. No, no. No, no. No, no. Y eso ya cuenta Ya está, ya está, vale Vale, pensé Digo, a lo mejor si la caliza una vez más cuenta como conversación Pero no lo hace A ver Conversaciones con Cerbero cuatro veces más Este señor no me cuenta nada Y tú tampoco me cuentas nada Y esto de aquí, bloqueado Ok Podría llevar unas joyitas de estas, ¿sabes? Y eso de momento no sabemos ¡Eh! Que sepas que mi casa estaba mucho mejor que esto Causa de la muerte, asesinato ¡Wow! ¡Ay, qué graciosas las caras, por favor! Me matan Bloqueado Pues nada, habrá que irse ya, ¿no? Está claro que aquí Esto cuanto más ¡Uy! Que he visto en la ventana Cuantas más veces mueras mejor por lo que se ve ¡Oh! Conversación Daría lo que fuera por ver Aunque fuera el de refilón a Afrodita A causa de la muerte de deshidratación ¡Interesante! Nada por aquí, ¿no? El cuarto me parece una pasada, la verdad Es que queréis que os diga Este señor ¡Ah! Primero aquí Tenemos que hacer otra Otra pequeña reflexión No entiendo lo de cámara más lejana alcanzada 11 No sé a qué se refiere ¡Oh! 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 Y aquí estamos otra vez Baco Dionisio, claro Obviamente ¡Uuuh! Ataque bacteriano Daño por resaca LOL Tu ataque Tu ataque estándar implica que resaca Este ataque de Gunghul Lanza un gran productor explosivo Que por buena nivelina festiva Abruma y moviliza Tu aceleron provoca resaca En el área donde comenzaste No, eso no me interesa A mí lo que me interesaba O sea, el daño del dash Me interesa más bien Que sea o Todo el camino del dash O por ejemplo El rayo El efecto del rayo De utilizarlo y provocaba un dash O sea, provocaba un rayo Donde acababa y tal Me parece este bastante interesante No sé qué ha pasado ahí ¿Cómo funciona esto? ¡Ah! Correcto Bien Fantástico ¿Y qué he conseguido? Vale, funciona un poco como El Biden of Isaac Pero no entiendo Qué es lo que he descubierto O sea O más información ¿No? Me ha salido como el icono de Aquí ¿Esto puede ser? No sé Me ha salido el icono Como de un librito No sé qué ha sido Bueno, pues Vamos allá Me gusta mucho más Este arma Vamos de sobra Este arma me encanta Muchísimo más Vale ¡Uh! El martillo ¡Oh! Salud Martillo De momento estoy bien de salud Voy a por el martillo He fallado, ¿verdad? ¡No! Le he dado Fantástico Es que me ha reflejado La habilidad ¡Ah! Eso ha sido muy mierda La verdad Martillo de dedalo Espada rompe Armaduras Tu ataque estándar Inflige ¡Uh! Vale La armadura supongo que será Esa barra amarilla de vida Por encima de la barra roja ¿No? Estocada Tu ataque normal Inflige 200% de daño Tiene un 40 probabilidades Ser crítico Tu ataque estándar Causa ¡Uf! No Vale Los enemigos de élite No pueden ser aturdidos O empujados Hasta que se quiebre su armadura Creo que me voy a quedar con este ¿Llave o la monedita esa? Esta La llave Tenemos ya una Así que Digo Si me pueden dar A través del muro Hasta luego Maricarmen Me gustan las bombitas Me ha gustado las bombitas Las bombitas me parecen muy interesantes Dinero O No sé qué era esto Vamos a por el dinero Claro El dinero no me sirve de nada Si me muero Lo bueno Me gusta este sitio Hijo de perra A ver Sé que no me puede hacer nada A mí La burbuja esa Pero Yo qué sé La verdad No me arriesgo Que cada mazazo Que me dan Esos señores Supone Diez menos de vida Vale O sea Vale Se actualizan los enemigos Ok Fantástico Bueno Esto es bueno Significa que la próxima vez Que vea Caronte Ahí está Caronte Vale Vamos a comprar La mejora de La mejora de vida Que eran veinte No, cincuenta Hola Caronte, amigo Basta Esa es la vida máxima Pero yo quiero esto Vale Vamos full ahora para enfrentarnos a un jefe No hay nada más Como mola Como mola En verdad Mola muchísimo Porque se ve que el juego es un poco así siniestro En plan, claro Del inframundo y tal Pero se ve que realmente Tiene una paleta de colores muy vivos Bueno, pues vamos para allá Vamos a enfrentarnos a un jefe Os odio No, que filipollas soy Bueno, pero está ahí Está ahí Ahora que Bueno Ahí me ha dado de rebote Me vengué El tío número dos Claro Poseidón, ¿no? Bien Acelerón ciclónico Tu acelerón y a los demás en su radio de acción Y los repele Vale Océano generoso La recompensa De pi, pi, pi Distancias valen más O sea, nos dan más recompensa Tanto de gemas Vale Como de oscuridad Vale Como de óvulo de caronte Cernoso sumergido Tesero Oh, madre mía, no sé leer Tesero sumergido Obtienes una selección aleatoria La quiero Oh, Dios Oh, Dios Era buena idea, era buena idea Era muy buena idea haber escogido esto Vale O sea, que si morimos Tenemos gemas Tenemos Extra de De la oscuridad Y encima tenemos dinerito Vale Bien, 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 bien Correcto Hijo de Hijo de una llena Que ya no me vas a dar más Compañero Que me he quedado Me he quedado Tazca, tío Bueno No podrían haber una recompensa de vida Pero que se le va a hacer Ares Acero Acelerón cortante Acelerón Crea un vórtice Cercenador Donde empezaste Maleficio de venganza Si me hacen daño Dejo Dejo un estado De condena Que al cabo de Muy poco tiempo Las víctimas sufren Gran cantidad de daño Tras aniquilar a un enemigo Tu siguiente ataque Uh, este Este, este me gusta Llave y jefe ¿Qué más hay jefe? ¿Cuántas llaves tengo? Me parece que tengo Dos llaves ¿No? Vale, pues Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Uno menos ¿Cómo se mueven? Por Dios Hijo de perra Vale Vale Bien, bien, bien Dos llaves más Fantástico Tenemos cuatro Estupendo 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 Nice Seguimos Seguimos Va, va, va Esto va bien Esto va bien Ah Además de verdad Querido Además de verdad Querido ¿Y esto qué es? Pozo de Caronte Los cinco ríos Que recorren el inframundo Confieren gran poder A los detritos De los muertos Objeto de tantáneo Ofrece una ventaja potencial Vamos para allá Giro Profético Obtiene un objeto al azar Del pozo de Caronte Piedra de Prometeo Obtienes No Tengo de momento Alma de Centaura No No, tampoco vamos a gastar dinero En balde Podrían caer la fuente La fuentita esa que construí Me la podían poner ¿Sabéis? Nuevo día de Néctar Adquirir ¿A quién debería dárselo? Ah, es verdad Esta era la botella Que si la obteníamos Como que desbloqueábamos Un recuerdo especial ¿No? Uh Doble habilidad Tanto de Ares Como de Neptuno Buah, pero estoy Súper tocada de vida Que va, que va, que va Vamos a continuar por aquí A ver si en algún momento Encontramos A ver si en algún momento Encontramos algo Que nos dé Alguna fuente Vale Más vida Oh, Caronte Gracias Te adoro Te amo Fantástico Podemos comprar mejor Más vida Y seguramente Alguna habilidad Que otra Hola, Caronte Amigo ¿Qué pasa? Uh ¿Se la regalamos a él? No De momento no Me lo llevo Y me lo llevo Y me lo llevo Me lo llevo todo Cuño divino Tu ataque especial Es más fuerte Y puede reflejar Me parece correcto Ese sí lo quiero Porque además Me estoy enfrentando De las enemigos Muy grandes Lo acelerón Resiste el daño De las trampas Hostia Eso me viene muy bien Pero no Me voy a quedar con este O sea ¿No me dejes hablar Con él A no ser Que se lo regale? No Mmm Uh O sea Que hemos llegado A una zona Hemos llegado A una zona Que desconocíamos Interesante Ay Se asustan Que gracioso Venga Se lo vamos a regalar Al bueno de carón Te va Ya está Seamos sinceros Me he reconfundado Muchísimo Del odio Totalmente En serio Porque me ha venido El pelo Correcto Oh Me regalan algo También Toma No recuerdo Relos de arena Calaverico Fantástico Oh Tenemos un corazoncito Con caronte Nice Oye Esto me mola Cantidad Un plano tome Total ¿Sabéis? Uh Megara Primera Irinia Uh Pelea contra el jefe Somegaras Un ángel caído Wow Pero señorita Por favor Oye Vamos a ver Señora Eso ha sido Muy injusto Por su parte Hostia Vaya destrozo Me está pegando Encima Con las trampas Por aquí Oye 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 No puedo No puedo Tío Nada Imposible Aunque tuviera Una segunda oportunidad Es imposible Es imposible Dios Qué complicado Es esto En serio Es súper Súper complicado Wow Bueno Pero ahora tengo Ahora tengo Cositas interesantes Tengo muchas Cositas interesantes Muy intensas Muy intensa Dusa. Se ríe el tío, qué cerdo Motín menos, reforma el inframundo Puede que las estancias tengan un confre infernal Uh, nice Solo tengo 10, o sea que tampoco puedo hacer gran cosa Engalar los suelos, la verdad es que me da igual Me da igual Adorno en el dormitorio y contiene lejanos Vestigios del pasado si observas con atención Objetos decorativos que engalan a tu alcoma en la morada de Hades No, prefiero este, la verdad No tienes autoridad en mi dominio, se la escapullo ¿Dónde se ha venido el Nietzsche? Eh, aquí En general podría haber corrido peor suerte O sea, la muerte, naufragio, clema A ver qué dice nuestro querido padre, ¿no? Que mala leche tiene el señor Hades Vale, tres conversaciones nos quedan Y ya está, no tiene más conversaciones El mando vibra cuando lo acariciamos y se agita así el perro Lo sacude Vale Ay, Dios A ver, hemos llegado bastante, bastante lejos Cosa que me alegro mucho Pero me da mucha rabia de todas maneras, tío Es que Uff Me ha pillado totalmente por sorpresa Pero totalmente por sorpresa Me he quedado esa vez con esta Pero bueno, ya sabemos que La fuerza de Nietzsche Ya sabemos que Bueno Ahora tenemos una oportunidad más Comprueba la vitrina Bueno, antes que nada vamos a comprobar esto de aquí Cámara más lejana alcanzada 15 Vale Bueno, vamos poquito a poquito Ah, o sea Cámara lejana más alcanzada Se refiere a las instancias que yo he alcanzado Interesante, interesante Muy interesante Y cositas nuevas Recuerdos Aquí incluso la compañía de los mortales puede ser eterna Reloj de arena calabérico Los objetos del pozo de Carantel Largan su duración en cuatro enfrentamientos Fantástico Bien, bien, bien Bien Bien, tenemos cuatro llaves Tenemos ese escudo Y la lanza La lanza Baratea lanza eterna Uh, me gusta Me gusta, o sea Y vuelve hacia ti Vale, o sea La lanzas Y la traes Vale Guau O sea La pulse Lo dejas pulsado Y empiezas a girar el jockey Y ataque giratorio Oye, me parece impresionante Vale Vale, o sea Mientras aceleras Mientras aceleras Vale, vale A ver A ver Mientras aceleras Pulsa X Mientras aceleras Ah, coño Estaba pulsándola ahí Vale, ahí está Ok Vale, fantástico Fantástico O sea Vale El ataque conjurado Típico Vale Normal y corriente El ataque girado El ataque normal Y luego Oye, me gusta Este arma me gusta Me parece correcto El ataque De la casa De la casa De Hades Se mantiene Y ordenado En contraste Con el desgraciado Que se encuentra Y detrás No es así De verdad No es tan ordenado Todo lo contrario O sea Realmente Para subir de nivel Tenemos que morir Y volver a empezar Entonces simplemente Es alcanzar la cámara Más lejana Hemos llegado Hasta la cámara Número 15 Puf Demasiado poco ¿Olympus? ¿Qué? Uh, Artemisa Correcto Ataque mortífero Tu ataque sonda Resulta más fuerte Con un 15% de probabilidad De infligir daño crítico Puño mortífero Tu ataque especial Más fuerte Probabilidad de daño crítico Ataque conjuro Busca enemigos Busca a los enemigos Tu ataque conjuro No Creo que me gusta este Correcto Ahora sí que sí Vale, fantástico Pues nada gente Lo vamos a ir dejando por aquí Ya sabéis que bueno En el capítulo anterior Os dije eso Que por favor Me dijerais Si os apetecería Verme con la cam En los gameplays futuros O preferís Sin cam Para mayor inmersión Para que podáis disfrutar De los gráficos mucho mejor Para que No sé Para que sea Es una experiencia Diferente Así que nada gente Espero que os esté gustando Esta serie Porque a mí el juego Me está chiflando muchísimo Y nada Nos vemos en el próximo capítulo Chao chao Chau Chau Chau